Después de una muy acalorada y caldeada discusión la semana pasada en el Congreso de la Unión del Paquete Fiscal 2021, las dirigencias de todos los partidos de oposición señalamos la insensibilidad de los legisladores de Morena, dando la espalda a los ciudadanos y un golpe de frente al desarrollo del país, además del retracto de apoyo a diversos incentivos en varios rubros evidenciando su verdadero interés y objetivo que dicho sea de paso no es el del bienestar del país como tanto lo presumen, el evidente objeto de intimidación a los contribuyentes que provocará un auténtico terrorismo fiscal al permitir al SAT la captura de imágenes y videos al interior de los domicilios fiscales de las personas y con la extinción de los fideicomisos, misma medida que ya comenzó a causar efectos en todos los rubros, a los legisladores morenistas y sus aliados les preocupa más sacar dinero para sus clientelas que apoyar las causas de los mexicanos. El país requiere emprendedores en lugar de la dádiva permanente y más cuando tenemos la fuerte prueba de reponernos de los estragos que ha provocado el COVID-19. Estas medidas no son más que un aliciente para la intimidación y una política recaudatoria que no hablan más que de un gobierno represor que quiere sacar dinero de donde sea y que no respeta los derechos de las personas. Y en este sentido es altamente litigable pues muchos gremios interpondrán recursos jurídicos en contra de otorgar este tipo de facultades al SAT en todas las instancias que éstas les sea posible. Y todo esto aun cuando el Colegio de Abogados de Estados Unidos enviara una carta a Andrés Manuel López Obrador quejándose de que las autoridades hacendarias mexicanas están intimidando a los contribuyentes para que no contraten defensores legales en litigios de tipo fiscal. Lo que sí está claro es que esta misiva lee acarreará juicios a México en cortes internacionales. Nos vemos luego en otro comentario.